Pipoca, pero antes de Pipo está el consultorio médico, porque nos preocupamos también por tu salud. Y hoy vamos a abordar un tema muy importante. Se suele pensar que los infartos siempre se producen, infartos cardíacos se producen en personas mayores, que tienen ciertas condiciones. Recuerden ustedes, hace solo una semana, el futbolista uruguayo Juan Izquierdo murió, ¿no? A los 27 años, tras colapsar, y se descubrió que había tenido también una falla cardíaca. ¿Qué pasa con los jóvenes? Se han reportado que hay una incidencia preocupante de casos de jóvenes que ya presentan problemas al corazón, ¿no? Y sobre todo, menores de 40 años. Tenemos un código QR, por si tú, en algún momento has tenido, pues, un bajón, un desmayo, ¿has ido al cardiólogo? ¿En qué momento debería ir al cardiólogo para hacerme un electrocardiograma? ¿Qué es una arritmia? ¿Qué es una bradicardia? De eso vamos a hablar. Tenemos ya a la doctora Dayana Serpa, médico cardiólogo también, que nos acompaña. Ella trabaja en el servicio de cardiología del Hospital Geriátrico San José de la Policía Nacional. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Tema importante. ¿Por qué se ha incrementado o cuán preocupante es que ahora haya personas más jóvenes con problemas al corazón? Yo creo que es el estilo de vida. Bueno, ante todo, buenos días y gracias por la invitación a todos ustedes. Entonces, yo creo que es el estilo de vida que estamos llevando los jóvenes, ¿no? Más de todo, eso está incrementando los factores de riesgo asociados a un problema ya o de repente a un antecedente familiar. Pero, por ejemplo, el futbolista, ¿no? Un tipo saludable, que hace deporte, es un futbolista de alto rendimiento. ¿Por qué le produjo un impacto? Probablemente, la causa de él fue genética. Él ya estaba predispuesto a algo. Entonces, si yo tengo una predisposición genética, mis padres tienen ya hipertensión, han tenido problemas en el corazón, son diabéticos, son hipertensión. Entonces, yo ya tengo la cara genética. Eso va a conllevar a la larga que si yo no me cuido, yo también voy a tener una predisposición. Y a la larga voy a tener un infarto, voy a tener falla cardíaca, voy a tener una arritmia, voy a tener muchas patologías. De acuerdo. Entonces, primer factor, factor genético, que eso hay que chequearlo de vez en cuando con exámenes o controles anuales. Pero si no tengo un factor genético, lo otro es mi estilo de vida, sedentarismo, mala alimentación. Cigarro, que ahora la mayoría de los jóvenes fuma, es un factor de riesgo. O vapean, porque el cigarro ahora los jóvenes están con este tema del vape y a temprana edad. Claro. Entonces, todos esos factores van a llegar a acondicionar pacientes que tienen colesterol alto. Entonces, ¿cuántos de ustedes o de todo el público o de los jóvenes han ido a hacerse un control de perfil lipídico? Buenísima recomendación. En mi caso, por ejemplo, se suele pensar que las personas solamente con sobrepeso podrían tener estas condiciones de colesterol o tirilicéridos. Una persona delgada, en mi caso, yo por ejemplo suelo tener tirilicéridos por un factor genético. Y debería chequearme siempre. Efectivamente, por lo menos cada tres meses, ¿no? Para que tú puedas tener un control. Como tú dices, de repente tú eres deportista, tú eres, pero tienes la carga genética. O sea, tú lo vas a fabricar y efectivamente tienes que hacerte un chequeo con un control. Personas diabéticas también. Definitivamente. El factor de riesgo para que una persona tenga un infarto es la diabetes. Entonces, si yo ya tengo diabetes, tengo que pasar una evaluación cardiológica. Así no sea hipertenso, no tenga. Tengo que pasar porque ya mis arterias, por ser diabético, ya están dañadas. Entonces, tengo que pasar una evaluación mínimo anual por un cardiólogo. Creo que si repasamos rapidito con esta lámina las causas que producen o aceleran la posibilidad de un infarto prematuro. La diabetes tipo 2, ya lo dijo la doctora, el consumo de tabaco, el abuso de sustancias. Ahí metemos en ese saco el alcohol, el uso de drogas, etc. Antecedentes familiares y el factor genético que ya es un imponderable, un tema que hay que manejarlo con los médicos. Definitivamente. ¿Cómo reacciona un paciente ante estas eventualidades? ¿Qué alertas me da mi cuerpo? Mira, efectivamente, si este joven no creo que haya tenido solamente desde un inicio... Debe haber tenido algo, solamente que no le ha tomado mucha importancia. Él debe haber tenido dolor. ¿Ese dolor en el pecho, te dicen? O de repente síndomas neurovegetativos, como son sudoración, dolor en epigastro, de repente adormecimiento en el brazo, ¿no? Que no, dices, bueno, no creo que sea algo cardiológico, ¿no? Entonces, y una de repente una fatiga, un disconforto horáxico que aparentemente no le dio mucha importancia. ¿Cuándo le dio importancia? Cuando el dolor o esa molestia se exacerbó tanto, le duró más tiempo y no le dio tiempo de repente para poder acudir lo más antes posible a un centro especializado. Mira, nos pregunta Juliana, hola, yo tengo línea arritmia desde que nací. ¿Eso la pone en una situación peligrosa? No, a no ser que ella la tenga controlada. O sea, ella ya debe estar recibiendo tratamiento médico, debe estar pasando sus evaluaciones por cardiología por lo menos cada tres meses, ¿no? Y si en alguna eventualidad ella te pudiera tener, nosotros ampliamos los estudios para ver por qué se exacerbó su arritmia, a qué se debe la causa de la arritmia y eso tiene tratamiento. Pregunta del público, Jade Gómez, gracias Jade por escribir, buenos días. A mí hace dos años me diagnosticaron arritmia cardíaca sinusal, mi papá fue operado por un sopro al corazón, pero la arritmia que yo tengo, ¿tiene que ser tratada? Claro, si es una arritmia en la que ella ya tiene sintomatología y es una arritmia evidente muy frecuente, porque para eso debe haberse hecho varios estudios, dentro de ellos el holter, que debía haberle dejado. El holter es cuando te ponen un equipo con el cual tienes que permanecer más o menos unas 24 horas. 24 horas, 24, 48, inclusive tenemos ahora holteres implantados, porque hay pacientes que no presentan la arritmia y cuando nosotros les hacemos el holter de 24 horas, pero el paciente sigue teniendo molestias y sigue teniendo molestias y nos dice, doctora, pero yo sigo con las palpitaciones, me falta el aire. Entonces, hay pacientes donde no se les puede ver así en un monitoreo de 24 horas. Hay ahora dispositivos implantables que se les deja inclusive para meses. Hay personas que se automedican y toman una aspirina de bajito gramaje para manejar la situación, eso también es preocupante. Mira, si es un paciente joven, se puede ver, dependiendo de los factores de riesgo, la prevención primaria, ¿no? Para pacientes que realmente lo meritan. Pacientes que ya tienen una patología adicional, sí, como una prevención secundaria. Ajá, importante entonces, doctora, la recomendación es siempre pasar por el cardiólogo. Efectivamente. Chequear, porque uno avisa, ¿no? No, yo creo que los jóvenes, si tú ya tienes sobrepeso, tienes colesterol alto, fumas, ya por ahí tienes que pasar a una evaluación cardióloga. Muchísimas gracias a la doctora Dayana Serpa, médico cardiólogo del Hospital San José de la Policía, que ha estado con nosotros. Abrazo, doctora, muchas gracias. Yo me voy para la sala porque ya hemos hablado de los humanos. Vamos a los peludos, porque es el momento. Reina, sube. Es el momento de hablar.